Historias paranormales e inexplicables Paranormal Orlix Solar te cuenta En varias ocasiones, estoy sentado tranquilo, leyendo o meditando. De pronto me llega la imagen de una persona desconocida, y me da un mensaje para alguien, y me dice, ora por esta persona, llamada Juan, y veo su silueta, y así lo hago, y oro por aquella persona inmediatamente, porque no sé qué pueda pasar. Ahora días, llegó a mi mente una prima que hace algún tiempo murió, y me dio un mensaje, diciéndome, dile a mi madre y a mis hermanos que me encuentro muy bien, y que oren mucho por todo, y esto no es siempre, y me llega de improviso, y son momentos hermosos, es como vivir en otro espacio. Mayi Piña cuenta Mi papá se mudó a Cagua, recién casado, hace 50 años, dejando en Maracaibo a su mamá y demás familiares. Y cuando murió mi abuela paterna, él despertó hablando solo, y dijo que vio a su mamá, y que ella lo abrazó, y le dio un beso en la frente, y le dijo que vino a verlo. A la mañana siguiente, mi papá fue a un teléfono de esos de tarjeta, porque en mi casa no había teléfono, y llamó a Maracaibo, y para su sorpresa, su mamá había fallecido esa noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!